Estamos haciendo un censo alrededor de más de 200 personas. Cuando vamos saliendo, visitamos casa a casa. Estamos con este dispositivo que se llama el dispositivo PDA, o el dispositivo que está acá. Pasamos por cada casa verificando los datos de las personas. Los dos van casa a casa, pero los cuartos van por todas las aceras, por todas las veredas. Este trabajo de casa por casa es un trabajo muy bonito. La experiencia con los muchachos ha sido muy buena, ya que son unos muchachos con mucha sensibilidad social. Es una lucha de todos los días, de cada uno de nosotros, y tener una responsabilidad, pues, esto es más que una responsabilidad de cada uno de los compañeros que estamos aquí en esta gran misión Hijo de Venezuela. Entonces, sinceramente, eso es lo que estamos haciendo, es un trabajo social. De igual forma, además de encargarnos de la misión Hijo de Venezuela, también nos encargamos de la misión en Amor Mayor, ¿verdad? Los viejitos nos llegan acá con mucho cariño. Hijo, estoy por aquí, revíseme. Nosotros lo revisamos y se aparece, le hacemos la misma encuesta y verificamos los datos. Y ya actualizados, vamos a pasar la data en Caracas. Tenemos que darle las gracias a nuestro presidente, porque sin nuestro presidente nosotros no podríamos hacer nada, no podríamos, estas misiones no podrían ser posibles, tampoco podría ser posible el estudio. Eso sí ha sido una experiencia extraordinaria. Me parece que todos han sido demasiado buena gente, todas buenas personas. Se ve que tienen ese corazón revolucionario, socialista, que andan en ese día a día de casa en casa, haciendo esa gran labor que quiere nuestro comandante. El proceso revolucionario continúa, que las misiones son una realidad. De hecho, nosotros estamos aquí para verificar que eso es así, que los que quieran patria vayan con Chávez, y tendrán patria. Más nada. Celebrando una reunión con motivo de los acuerdos celebrados hoy, hoy llegados el día viernes, en función de la marcha que se realizó desde la Avenida Libertadora hasta la Alcaldía del municipio de Uribarren, donde estamos planteando una serie de situaciones que tienen que ver con las ocupaciones, con los desalojos, y con la manera como se está actuando por parte de la Alcaldía contra los vecinos que están ocupando terrenos. Y el día viernes en la mañana, pasaron alrededor de más de 200 efectivos de la aviación, y llegó uno y nos dijo que tenemos que desalojar, que tenemos que retirarnos, que tenemos que retirar los ranchos, y todo eso, porque era una advertencia que ellos nos venían a hacer, y fuimos a la movilización el día viernes, como a las 9 de la mañana, la veo muy positiva, de verdad, para ver qué respuestas nos traen ellos, y lo que deseo es que no nos saquen de manera violenta, estamos dispuestos a un diálogo y queremos, si no nos pueden construir ahí, porque estamos en un área de riesgo, bueno, que nos reubiquen, estamos dispuestos a una reubicación, siempre y cuando todo sea positivo, no sea un engaño. Lo que se está evaluando es que tenemos que exigir la libertad de todos los compañeros que están detenidos, porque las ocupaciones no se pueden resolver por penalizando las ocupaciones. El tema de las ocupaciones se resuelve entregando tierra a la gente. De lograr un acuerdo, instalar una mesa de suelo, y definir, de alguna manera, criterios que nos permitan a tanto a los ocupantes como a aquellas personas que se encuentran viviendo en situaciones de riesgo. La Guardia no puede arremeter contra el pueblo, y es el pueblo que sale a reclamar sus derechos, sale a reclamar la oportunidad y el derecho a una vivienda, el derecho a un espacio, a una tierra digna, donde él pueda construir su vivienda y vivir en tranquilidad, vivir, como lo dice el Proyecto Nacional Simón Bolívar, vivir en suprema felicidad social.